de mi parte estoy muy agradecida porque desde cuando llegué a esta escuela no se contaba con la aula, no se contaba con el comedor, en su periodo de ustedes se logró las aulas y ahorita con un comedor pues si se vio. Quiero agradecer de antemano por el apoyo que nos ha brindado y durante su periodo pues estuvo pendiente de nuestra escuela y hoy se concluye otro más de los proyectos que aquí en Cuba se hizo, se inició de hace tiempo y esta vez pues ya se concluye. Bien, entonces a nombre de los padres de familia, alumnos, maestros, quiero darles mis sinceros agradecimientos por el apoyo que nos está brindando. Esta obra que hoy se concluye va a ser de beneficio para todos estos niños ya que no contábamos con un local, ahora sí que adecuado, digno para ellos, teníamos el comedor adaptado pero esta vez pues ya tenemos el comedor y gracias a usted y a su honorable ayuntamiento. Bueno, decidimos que se consiguiera este espacio digno, aquí van a poder tomar sus alimentos mejor, ¿verdad niños? A ver, ¿están contentos con el comedor? ¡Sí! 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 ¡Sí!